¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos arrancando y pues ve nomás mi estimado Alberto En esta ocasión no solamente pues estamos tú y yo Sino que también nos está acompañando el buen Joss Daniels Muchísimas gracias y es como iniciamos este gran evento Gran evento de la arena Guadalajara ¿Y qué más? Empezamos con esta lucha donde tendremos El mismo espantapájaros Y el mismo Goldenfly para enfrentar Al mismo Aerostream y el mismo también Striker Junior, la primera lucha que se veía En esta misma lucha, veamos inmediatamente Cómo venía Aerostream con ese enganche El mismo Goldenfly es llevado con el enganche de Aerostream Y se ponían en posición de lucha Así es, ahí ponían en posición de lucha Ambos gladiadores no vemos cómo Aerostream Ahora sí lo resortea, lo levanta Y con ese enganche lo lleva rápidamente Hacia la luna Y nuevamente otro enganche Ahora sí que esta lucha está pareja Se están ahora sí que tanteando Se van midiendo a los inicios de esta gran lucha Así es como tan solo estamos iniciando Están demostrando dónde vienen De qué escuela están preparados Estos muchachos, la dedicación Ahora sí la constancia de estar en este bonito deporte Se está dando este relevo Y ven nomás como tan solo estamos viendo El mismísimo, el espantapájaros El que viene de Nuevo Laredo, Tamaulipas Y así es como tan solo estamos iniciando Con esta primera caída Y creo que sí, este luchador El espantapájaros que lo hemos visto En la 3B Estelar AAA Y así es como está tratando de invadir A este luchador, este pequeño luchador Striker Junior Que ahora sí parece que Striker Junior Viene imponiendo ley a saliendo espantapájaros El espantapájaro, el campeón intercontinental De Nuevo Laredo Está presente en esta misma noche Y no se les olvide a todas las personas Que nos están viendo a través de Lucha Libre Salud 11 Ayudas a comentar Tenemos el chat en vivo Totalmente en vivo Podemos leer en los comentarios Desde qué lugar usted nos está acompañando Desde qué lugar del municipio O de la República Mexicana O fuera de la República Mexicana Ahí también, no, darle like a la página Y compartir, ¿no? Como tú lo mencionas Que nos compartan Que le está apareciendo la lucha A quién le van A un Striker A un Spantapájaros A un Golden Fly A un Aerostrella Aquí vemos cómo lo está castigando ahí Entre las extremidades de las piernas No, no, no lo suelta Este que es el Spantapájaros Pero ya Logra sacarse del castigo Y ahora parece que Le está botellando la tortilla Con ese castigo Ahora sí que A los brazos Y quiere Quiere sacarse Con un enganche Pero no Nada de eso Y ahora sí Ahora sí logra Ese enganche sobre el Spantapájaros Así es como tan solo Continuamos Alberto Enrique Con estas acciones Ahí estamos viendo Que se levantan una vez más El mismo Spantapájaros Se están viendo las máscaras Están midiendo sus movimientos Así es como tan solo Striker Junior Lo acaba de sorprender Con ese estilo de torniquete Se acaba de zafar Así es como tan solo Lo tiene una vez más Y le acaba de dar La misma dosis Lo está pasando Lo quiere llevar Con ese estilo De esa variante de pistola Pero no lo logró Y así es como lo lleva Con ese enganche Oye rápidamente Con ese llaveo Contra llaveos Es candados Y ahora sí Contra candados Que se están midiendo Esta lucha Parece que esta primera caída Nada más es de medirse Aquí las acciones continúan Porque este mano a mano Está muy reñido Y aquí parece que El Spantapájaros Le da el relevo A este que es Golden Fly Yo creo que sí Como tú comentas Querido Alberto Enrique También vemos inmediatamente Cómo brinca por encima De su oponente El mismo aéreo Estoy en tremendo túnel Tremendas patadas voladoras Que le acaba de encajar El mismo Black Golden También vemos inmediatamente Cómo el Spantapájaros Sigue castigando Al mismo aéreo Parece que se han calentado El ambiente de la lucha Vemos cómo Golden Fly Sigue castigando A este nuevo integrante Que ha llegado Para quedarse En el ámbito independiente En el ámbito independiente De lucha libre Y con ese lazo Que lo recibe Se pone el suelazo Sobre este que es Striker Y llega el Spantapájaros Y lo va a someter Con esa variante Con la de a caballo Señores Y se rindirá O no se rindirá Porque vemos las acciones Pero el referee está En el otro lado Este que es el referee Del Rufián Así es como tan solo Estamos viendo Que están cambiando La situación Se da ese relevo Lo acaba de elevar Lo acaba de dejar caer Ahí en el centro Del cuadrilátero Inicia el contacto Que dice 1-2 Pero espera Le está pidiendo tiempo Le está diciendo Aguardo un momento Y ve nomás Como tan solo Esto se está saliendo De control Estamos viendo Cómo el mismo Spantapájaros Y también Golden Fly Están ahí Preparando A Striker Junior Lo posicionan Toma altura Sale con esas Estacas Recibiéndolo Torturándolo Ve nomás Como tan solo Estamos viendo Que está intentando Ingresar Pero fue una pésima opción José Daniel Estacas clavadas Sobre este Striker Y entra Ahora sí que Apoyarlo Este que es Aguistín Pero ahora sí que La misma dosis No parece que Va al esquinero Este que es Golden Fly Y le aplica la misma dosis Ahora sí que Ese morto hacia el frente Y parece que se van A la rendición 1-2-3 segundos Y esto Esto Se ha acabado La primera caída Para el bando De Golden Fly Y el espantapájaros Impresionante Lo que estamos viendo En esa lucha Hemos visto Cómo se van a esa victoria Pero vamos inmediatamente Con la siguiente caída Mientras tanto Hacen volar Al nuevo Striker Ahí lo llevan Pero qué castigo Están tratando De acumularle A este luchador Creo que Para un pequeño luchador Es tanto castigo Para estos dos hombres Ese castigo Para llevárselo Rápido Este que es Striker Que se está estrenando Como mencionas En el terreno independiente Ahora sí que Le están dando Su buen recibimiento Este que es Golden Fly Y el espantapájaros Llevándose la caída Para su Ahora sí que A su bando A su casa Y creo que sí Vemos que están llevando A ese bando Esa lucha Fue tan impresionante Lo que estamos viendo Primeramente Cómo el mismo Refri Rufián Les da también A los mismos aficionados Un poquito Da a entender Que él está al lado De estos luchadores Que es el mismo Golden Fly Y también El mismo espantapájaro Gran combinación Que están demostrando Esta misma noche A través de Arena Guajara Una combinación Que nunca hemos visto Entre estos luchadores Ahora sí que Tu padrino Rufián No miros Daniel Aquí vemos Cómo siguen sufriendo Este bando técnico Lo que es Iron Steam Lo que es el Striker A manos De estos dos De estos dos rivales Lo que es El espantapájaro Siguen Dándoles con todo Parece que vinieron Muy bien Bien bravitos Como que no les dieron De comer en casa O sea que Se están desquitando Con estos dos Ahí sí Estamos viendo Alberto Cómo tan solo Lo están preparando Para pasarlo De costa a costa Esquina a esquina Lo recibe Con ese lazo Ahí estamos viendo Cómo Por parte De estos dos Luchadores Golden Fly Y también El mismo El espantapájaros Están dominando Al rival cuadrilátero Ahí estamos viendo Que también Están aplicando La misma dosis Pero ve nomás Cómo lo están Sorprendiendo Tremenda Tremenda Filomena Que la acaba De conectar Así es como Lo sorprende Con ese enganche Esta situación Está pintando Muy diferente Ve nomás Tremenda quebradora Que le acaban De aplicar A Golden Fly La cisco Tan solo Sale por encima De él Con estilo de casita Lo recibe Está iniciando El contenido Que dice Uno Dos Y casi Al parecer Uno Dos Número Tres Ahí lo tienes En latidos Las acciones Se han emparejado Rápidamente Parece que Un error Que tuvieron Estos dos Les costó Muy caro Para llevarse Ahora si Ahora si Que la derrota Y la segunda Caída Estos se han emparejado A una Que da por Bando Dios Daniel Creo que si Creo que Eso se ha acumulado Un poquito De las caídas Pero vamos a ver Como tratan De llevarlo Una vez más Creo que No le están diciendo Favorables Los movimientos En esta lucha Pero vamos a ver Como el mismo Espatapajas Le da ese pase Entre mismas cuerdas Y ahí lo lleva Con ese derechazo Conectándolo duramente El hombre Que ha dominado Muy bien Esta noche Aquí en la arena Guajana Para toparse Con el mismo Stryker Junior Una vez lo vuelve A llevar ahí Entre las cuerdas Juego de cuerdas Tan impresionante Vamos inmediatamente A suceder Con ese tremendo Oh lo detiene Dice permíteme Permíteme Lo está deteniendo Así es como Tan solo le puso El stop Lo está llevando Con ese juego De cuerdas Joss Daniels Así es como Tan solo La situación Se acaba De pintar Diferente Sorprendedolo Con ese enganche Con esas patadas De canguro Y así estamos viendo Stryker Junior Que acaba de ser sorprendido Con una Dos Tres Tres patadas Por parte de Goldenfly Y ahí estamos viendo Como Aerostream Está ingresando Al padrilátero Así que este pique Directo No Goldenfly Conte Aerostream Pidiendo el apoyo De la gente Va al juego De cuerdas Este que es Goldenfly Va a ir a torear Resortea Y nuevamente Queda frente a él Para darle tremendo Raquetazo sobre el pecho Y va Ahora sí que Ahora sí A Impulsarse sobre las cuerdas Y ese Aerostream Va por Van las calitas del cielo Y va a volar señores Madre mía Cómo lo está llevando Con ese enganche El mismo Goldenfly Al mismo Aerostream Y ahora sí Está a punto de culminar Esta lucha Y va a volar por encima ¡Qué motel se acaba de aventar! Tremendo Tremendo Tope con hilo Mi buen Jostanius Que se acaba de dar Así es como tan solo El espantapájaro Se está esperando A Stryker Junior Lo está buscando Así es como tan solo Se acaba de dar la vuelta Se acaba Se está enterando De lo que está pasando Al parecer No sé tú Pero Como que fue faulón ¿Qué opinas Alberto? Yo no vi nada Yo pienso que no fue faulón Porque este espantapájaro Lucha muy limpio Así es de que No creo que haya sido Acá Vamos a conteo Y esto Esto que está pasando Jostanius Creo que esto ha terminado No creo que esta lucha Ha terminado Pero parte Dificultades De los espantapájaro Yo pienso que fue trampa Pero que más Estamos a punto De escuchar algunas palabras De estos luchadores Parece que nos están comunicando Que hay conversación Vamos a escuchar algunas palabras De Aéreo Xtreme Que tiene algunos retos En esta lucha Primero que nada Buenas noches a ver Nada Nada Mira A mí Me gustan los retos Y así como me gustan los retos Te quiero romper tu madre En un mano a mano Mira Pinche muchachito pendejo No me gustan los retos Andan luchando Con los Menores luchadores de estreno Te sientas bien ¿Quieres que me rompa tu madre? Con gusto Y siento bien Te quiero también Adelante ¿Quieres mi campeonato? Con gusto Pero Tú ponlo aquí ¿Qué te parece? Si de que vale el día Tú y yo Por tu campeonato ¿Qué te parece? Tienes compromiso Mira Primero Le pide permiso a tu papá Y después vienes a chingar conmigo Cabrón Que nos cortan 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 Ey Ey Basta Solamente Tiene que Le den un Apbre El Te quedaron Y Venga A Venga Venga Vaya 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 Dorite P Above Vaya ¿Qué te parece? Si me diré que estamos en mano a mano, el club, para que yo ya estamos en forma con esta pucha lucha. Ok. No más que mire, chavalo. Hay una cosa que te tienen que enseñar en tu casa. Una, en este parque de las vías. Y otra, otra, déjame pensar y después hablamos. Porque yo, yo soy espantapájaros. ¿Y tú? ¿Tú quién eres, güey? Esa es la pregunta. ¡A ver! ¿Tú es tu pico que actúan? ¡A mí! ¡Yo me he movido a la conmigo, güey! ¡Así me lo tengo, yo me lo tengo, yo me lo tengo, yo me lo tengo, ¡Hazte que me lo tengo, yo me lo tengo, ¡Tú me la sabedad! 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 ¡Mamá! ¡Fíjame! ¡Mamá! 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 ¡Vamos a hacer esto! ¡Consigua bien! ¡Tu papá es bueno! ¡Buenísimo, güey! Y no diré que tú también vas a tomar una amiga de mal. ¡Pero también! ¿Qué vas a levantarte un tiro? ¡Pues que diré que te rompé la verdad! ¡Porque ya! ¡Voy a estar preparado! ¡Si no te hacen el perrito! ¡Si no te hacen el perrito! ¡Esto es lo que nos veremos, güey! ¡No te van a perder! 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 Acaba de hacer esta noche de retos en esa lucha en la arena Guadalajara donde veamos que el nuevo Black Golden decía que quería una lucha por el campeonato extremo Presimá que tiene al mismo Aero Extreme creo que están viniendo grandes retos en la arena Guadalajara que ha ido Alberto Enrique sería una gran lucha sensacional dos hombres que ya son profesionales en la lucha libre que ya se han enfrentado en diferentes modalidades y en diferentes cualidades, ¿no? Así es, y como lo mencionas, una lucha en el... ahora sí que por el campeonato extremo no es cualquier lucha, es una lucha en extremo, ¿no? y aquí seguimos con la siguiente lucha esta lucha de campeonato de leyendas Siga lo que sigue este campeonato de leyendas y vemos la... la de... vemos en la trifulca se está haciendo Ráfaga Señor está enfrentando al mismo tiburón dos grandes leyendas de la lucha libres y aquí va a empezar el caos mientras tanto vemos como se prende inmediatamente con el sillazo en la cabeza para el mismo tiburón Así es como tan solo, mi hermanos Daniel estamos iniciando rápidamente esta segunda lucha una lucha ya de memoria estamos viendo como estos dos grandes luchadores que ya tienen su historia ahora sí que ya van a estar en esa estancia de una leyenda pues estamos hablando nada más y menos del tiburón y también de Ráfaga Así vemos como el tiburón está muy lastimado, muy elmado no se ha podido levantar e incorporarlo así que por el piso en las gradas mientras Ráfaga está buscando con qué seguirlo lastimando con qué seguirlo castigando ya arriba del ring no vemos un referee el hipócrita que está contando para que se incorporen arriba del ring Yo creo que sí aquí está recibiendo el conteo del mismo tiburón tendremos un nuevo campeonato de leyenda donde tendremos nada más y menos el retador el líder más conocido como Ráfaga en su momento en la arena coliseo de Guajara y también el mismo tiburón de estos luchadores que han sido excelentes en la arena coliseo de Guajara Cada vez que escucho el número del tiburón me acuerdo de esa canción de... ya llegó el tiburón pero aquí vamos esas acciones como lo sigue castigando Ráfaga y que... mencionar los secos que cada quien viene con su seco un gallo de parte del Ráfaga y un Rayman de parte del tiburón señores así es ahí estamos viendo pues nada más y menos Alberto cómo se están llevando las acciones en el centro del cuadrilátero el público está totalmente prendido está gritando con toda la euforia tiburón tiburón gritando con muchas ganas y ahí estamos viendo que Ráfaga pues está tomando toda la ventaja en esta lucha está dominando ahí estamos viendo por un lado izquierdo inferior Rayman que está de alguna u otra manera apoyando moralmente a tiburón creo que sí esta lucha que vamos a ver clásicamente entre el mismo tiburón y el mismo Ráfaga vamos inmediatamente cómo Ráfaga se está tratando de incorporar en esta lucha inmediatamente está buscando esa casita para el mismo tiburón y el conteo del mismo hipólita 1, 2 y a punto de terminar esta lucha solamente fueron 2 segundos de esta lucha así es tan solo 2 2 segundos apenas estamos iniciando con esta lucha muy bien José Daniels realmente vamos a ver grandes sorpresas esta lucha de campeonato que pues ahora sí que las personas que estuvieron ahí ya se la saben estuvo muy muy bueno y sobre todo también pues nada quédense con nosotros por si no llegaron a ver esta lucha pues la vamos a revivir aquí tenemos algunos comentarios dice Jonathan Eduardo Hernández dice saludos al Rufián de Oro el mejor referee hoy por hoy en todo el mundo y también Lucy Cuevas dice buenas tardes saludos desde el Estado de México saludos al espantapájaros señores hasta el Estado de México unos saludotes un fuerte abrazo uno de ahí de a nuestra gran amiga ahí para saludos para el espantapájaros que no sé cuánto le había pagado para que le mandara saludos pero aquí seguimos con las acciones como esta ráfaga ya los vemos un poco cansados a ambos gladiadores parece que ya se están desesperando por llevarse ese campeonato campeonato de leyendas aquí está comentando Marisela Martínez dice cuando veremos un mano a mano entre ráfaga y el mismo eclipse oye buena muy buena pregunta muy buena pregunta ahora sí que a todas las personas que están viendo esa pregunta no hacia nosotros sino hacia ustedes les gustaría ver eso les gustaría ver esa lucha pues yo la verdad les voy a contestar como mi punto mi opinión yo digo que estaría bastante bueno estaría súper buena charboy dice saludos desde chile un saludo un fuerte abrazo sí así unos saludos y que pues que continúen ahí los saludos hasta la república de chile un fuerte abrazo a nuestro amigo el charboy que no se pierde las transmisiones de cada semana aquí desde la arena gdl sí como toda semana todos los domingos tendremos transmisiones de la arena guajara en punto a las 5 de la tarde recuerde tenemos transmisiones 5 de la tarde y vamos inmediatamente como tiburón ya está amagando con este mismo ráfaga tratando de golpear duramente lo vuelve a golpear duramente en el pecho y aquí charboy dice soy fan de las galletas ah caray pues que bueno no de cuba las galletas choques orion pero hay que hay que nos diga para enterarnos un poco más sí creo que sí así es como tan solo mi ojo daños desde la cámara panorámica se están llevando a todas estas acciones ve como tan solo tiburón está tomando la oportunidad está utilizando esa silla para poder así castigar a su rival para hacerlo sufrir está estrangulándolo ahí estamos viendo las imágenes claras hipócrita está ahora sí discutiendo dialogando con el mismo gallo rayman que también se encuentra ahí estamos viendo cómo esta lucha al parecer está teniendo algunas ligeras complicaciones algunas dificultades algunas diferencias entre los ecos entre los luchadores acá que están llevando esta lucha y un referee el hipócrita que no sé para qué está y no está haciendo bien su trabajo porque no sube a los luchadores aquí comenta share boy dice algo así comentó no sé si malvoreo pues no la verdad no creo no creo que lo haya hecho pero venga hoy vamos a continuar hoy vamos a continuar con esta lucha manjos daniels ahí estamos viendo como tan solo tiburón que acaba de cambiar la situación se está subiendo al cuadrilátero tuvo un pequeño tropiezo no pasa nada así es como tan solo estamos viendo que está levantando una vez más a ráfaga para llevarlo al esquinero ahí lo tiene lo depende lo quiere llevar con ese enganche pero no lo logró ráfaga está respondiendo bastante bien lo está conectando con esos golpes lo está llevando ahora sí al centro del cuadrilátero para poder elevarlo dejarlo caer y qué es lo que querrá hacer pero oye estamos viendo que están bastante están derramando ya ese líquido rojizo eh así ya hay sangre en el rostro de ambos gladiadores no ya están así que ese líquido vital como es la sangre vamos a ver si eso no les no les ahora sí los debilita un poco para seguir y continuar con las acciones oye ya hay que recordar que el mismo ráfaga es portador de rojinegro del mismo atlas pues nada más y menos un abrazo un gran afecto a la familia que fueron afectadas y nada más y menos sobre lo sucedido no sí 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 lo sucedido del partido de querétaro que querétaro con con el atlas eh una situación bastante delicada muy muy delicada por lo que sucedió algo jamás visto eh en el fútbol esperamos que todas las personas que fueron afectadas por todo lo que sucedió se encuentren mucho mejor y que se recuperen un abrazo fuerte para ellos y pues ahora sí que eh pues el apoyo de de selenganse que sigamos más con esas acciones de un ráfaga que no sé por qué está molesto si hay hay que estar lo acaba de estrellar con esa con ese jarro con con eso no sé qué era era jarrito de tonaltecas no de seguro de allá de mi querido tonalá y pues ve nomás como lo acaba de recibir se lo acaba de tronar se le acaba de estrellar en toda la cabeza inicia el conteo que dice uno, dos y ve nomás como tan solo el gallo está interrumpiendo en ese conteo le acaba de jalar los pies no, no, no lo puedo creer que el mismo gallo está interrumpiendo en esta lucha no lo puedo permitir querido Alberto Enrique que sucede por el mismo gallo se supone que es un mano a mano que pasa con estos hombres es que estaba dando un calambre y le jabó el pie para estirarse por eso por eso por eso por eso por eso no puede terminarlo con el pie calambrado pero las acciones uno, dos y esto solamente dos segundos mi Dios Dania solamente fueron dos segundos vemos inmediatamente como han derramado tanta sangre estos luchadores sudando el sudor de gota creo que una lucha de campeonato el mano a mano es muy difícil para estos hombres que están enfrentando esta noche pero vamos a ver como esta leyendas de aquí de la ciudad de Guajara y que hemos visto enfrentar en otros lados vemos que esta haciendo acaba de faulear al mismo Hipócrita lo acaba de faulear tremendo brutal lo que acabamos de ver así como tan solo tiburón lo esta recibiendo lo esta pisoteando como si fuera una cucaracha ahí estamos viendo como se arregla lo acaba de faulear que es lo que estamos viendo esto es una lucha lleno de fouls ahora si estamos viendo como Hipócrita muy dolido muy fauleado esta preguntando al público a quien le va a dar la victoria así es no saben ni lo que paso se quedo fuera de órbita dice a Ráfaga o a este que es el tiburón quien ganó a quien le da la victoria y se la da a este que es el Ráfaga señores al parecer hemos visto que Ráfaga es el nuevo campeón del campeonato de leyendas en la arena Guajara al parecer después lo sucedido y el acontecimiento así Ráfaga le da una victoria más a los fanáticos que están presentes en esta arena Guajara y estamos a punto de llegar a la lucha superestelar que tendremos nada sin menos luchadores de Hermosillo Sonora en contra de Guajara y vamos a escuchar algunas palabras dedicadas a estos luchadores que tienen declaraciones después de sucedido reacciones de esta lucha querido Israel Bala que se ha puesto muy buena la lucha me puso al filo de la misma butaca ahora sí que fue una lucha bastante inesperada por las acciones que se llevaron a cabo arriba al cuadrilátero pero pues ahora sí que le están dando la victoria al mismo Ráfaga esto la verdad me tiene bastante disgustado como tan solo se llevaron con esos fouls pero ahora sí en unos instantes más ya vamos a escuchar algunas palabras que quieren compartir estos luchadores y pues venga ahora sí que eh pues qué te pareció todo esto Alberto creo que fue una una gran lucha de inicio fin salvo los ahora sí que los los fouls ¿no? que ahora sí que favorearon al referee favorearon a todos y esto pues fue una fue un cabuno pero al final de todos este Ráfaga se lleva la victoria a casa y es el nuevo campeón de leyendas sí sí creo que sí lo que estamos viendo ahora sí tendremos nuevo campeón estamos esperando el campeonato ya lo tienen ahí presente parte de la comisión de box y luche en Guadalajara Jalisco aquí los fanáticos eh gritando al grito del mismo Ráfaga hay aficionados que no quedaron muy contento después lo sucedido un tiburón que hizo todo lo posible de rematar con ese campeonato hubo trampa hubo de todo en esta lucha y vemos como inmediatamente el nuevo tiburón está dando algunas palabras vamos a escuchar palabras del nuevo tiburón ¡Gracias! 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 ¡Sigue jugando! ¡Sigue jugando! ¡Gracias! 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 Antes que nada, buenas noches, señor Larela de la Biblia. Hoy es una cosa nada más, gracias a ti y con todas las cochinadas, he crecido, güey. Así, lo reconozco, pero ¿sabes qué? Me hace su peor, el líder, soy yo. Hiciste el amor, junto a la revancha, porque no he resultado de un cabrón, porque tiene el cabrón en la familia de cabrón. Pero no voy a decir tu ego, sí te doy una revancha, porque gracias a ti, a los putazos, te he ganado, güey. Ahorita te gané, hoy, hoy, hoy te gané, cabrón. Con la ayuda de este cabrón y contigo, déjame recordarlo, ¿por qué? Ya no tardó este cabrón, ya se acabó, ya se acabó. ¡Achigar a su madre! 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 ¡Achigar ¡Ayuda! 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 ¡Qué chingón! Este día de luchadores con ustedes aquí Pero yo creo que si quieres una revancha un lugar y una fecha digna sería el aniversario de aquí si nos hacen el favor El día del aniversario del 19 de marzo una lucha revancha en el Super League estaremos ¡15 de lucha revancha! ¡No! ¡Lo que ustedes quieran! ¡Cabellera! ¡Campeonato! ¡Lo que quieran! ¡Ustedes dicen! ¡El aniversario! ¡19 de marzo! ¡��운 un Kazuo! ¡Aquí no lo hagas! ¡Ya vienen con el Chicot! ¡Un Portillo! ¡No! ¡Car Cordillo! ¡Te ayudan! ¡Te ayudar! ¡Te ayudar! ¡Te ayudar! ¡Te ayudar! ¡Te ayudar! ¡Te jugar! ¡Te jugar! ¡Te vigor! ¡Te jugar! ¡Te hincu dalón! ¡Viva! 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 Traiborra 13 13 13 15 15 16 Ya 19 18 tema 19 19 Vuelve a llevar con ese torniquete El mismo Medieval lo lleva con ese enganche A la lona, peligro Casi lo lleva con el equipo contrario Al mismo Macabre, Medieval buscando Las espaldas planas Y ahora si, la mejor posición De lucha que pueden dar Así es como tan solo se están viendo El rostro, la máscara, ve nomás Medieval 3 como le acaba de responder Macabre no le aceptó la mano en su momento Cuando lo estaba estirando Y ve nomás, mi estimado Jostanes Como tan solo se está dando El siguiente relevo Estamos viendo quien entra ahí Ahora si queda el relevo Entra el rey del palenque Este que es el gallo Y vamos a ver si a ver si como roncan Estos norenses Porque aquí vemos esas acciones Como se van Ahora si que a la toma del refri Señores, y esto comienza así Tan impresionante que lo que estamos viendo El mismo gallo, la toma del refri Vemos como el gallo está siendo arribado Castigando ante pierna Lo acaba de arribar una vez más El mismo gallo presiona Candado para el niño Nova Y aquí comenta Llamas Javis Dice eso Medieval con carita de enamorada Y luego dice Medieval te amo Eso Medieval, Medieval te amo A ver, a ver Como que Medieval te amo No, no, yo no lo amo Yo no lo amo Lo amas No, no, yo no lo amo Estoy leyendo los comentarios Llamas Javis Ah, es que dijiste Medieval te amo No dijiste quien comentaba No, pero aquí sigamos con las acciones Mi estimado Joss Daniel Como ahora si que ahí están midiéndose Se gira este que es el gallo Y se le queda viendo Encarándolo, sacando el pecho Como todo un gallo Si, que si Claro que si Vamos a ver ahora si Llamas Javis Dice Si, yo lo amo Ahí está confirmado El buen Joss Daniel Ama No se crean No se crean Pero ve nomás Como que tan solo Vamos a continuar Con esta lucha Estamos viendo Una vez más El gallo Contra Nova Ahí Lo está aplicando Presión en la pierna Así es como tan solo Se lo acaba de quitar Ve nomás Como le está aplicando Con este torniquete Lo acaba de derribar Para así ir Directamente hacia la pierna Para aplicar ese castigo Esta combinación Y ve nomás Como está intentando Está intentando Tomar las cuerdas No alcanza Hipócrita Preguntándole Que si se rinde O no se rinde Así mismo Una vez más Le está castigando la pierna Nova No tiene alguna oportunidad Se le deja caer encima Ve nomás Joss Daniel Como tan solo Se está levantando Está Poniendo Todo su esfuerzo En el peso Del mismo gallo Está montando El torito ¿Qué está pasando Con este que es Con este que es el gallo No sé que Que quiera hacer ahí Pero parece que ya Se incorpora Y ese engancho Y derribe Que lo hace Hasta salir del ring A este que es Nova Y nada más Lo amaga Con volar Y se levanta las manos En alto En sunde Yo soy el mejor Si creo que si Aquí está llegando El campeón completo Del mismo traigo Lucha por tus sueños Aquí viene el mismo canon Ahora si El mismo canon Se pone en posición De contraactacar Ahora si Con el mismo traigo Lo traclea Y parece que Canon Que buena posición De levantarse Busca por encima De su oponente Creo que buscó Ese túnel Lo resorte entre las cuerdas Al mismo canon Esquiva el golpe Canon Busca escalarita al cielo Tremendas pinzas Que lo acaba de llevar Hacia el fuego Al coelátero Y canon Va a volar Va a volar Y va a volar Y este tremendo Juego de cuerdas Que acaba de presionar Al local de Guajara Y el momento Ha llegado Ha llegado El mismo Rayman Los aficionados Están poniendo La tensión En esta lucha Ahí estamos Viendo Como esta Esta lucha Se está Prendiendo Se está Poniendo Candente Así mismo Estamos viendo Que canon Después de lo sucedido Le está dando El relevo Ahí estamos Estamos viendo Como Rayman El mismo El rey Del raquetazo De la dinastía De Linares Se va a enfrentar Contra el mismo Jaco Jaco Junior Este Jaco Junior Que es Talento nuevo Ahí en Sonora Y va a enfrentarse A un Rayman Ya con experiencia Con lona recorrida Y va Y le da el raquetazo Pero parece Que le estuviera dando Unas carizas Al mismo Rayman Le responde Y vemos como Se doblega Casi lo hace caer En la misma lona del ring Hay que recordarle A estos aficionados Que el mismo Rayman Está bien curtido Este hombre Nunca lo van a marcar Con un raquetazo Está comprobado Por varios luchadores Que han llegado a Guajara Como lo que pasó Con los payasos Pura Santa Pero vemos como El mismo Jaco Junior Acaba de raquetear Y parece que Rayman no le duele Ningún raquetazo Y lo retumba Con ese raquetazo Tremendos raquetazos Que estamos viendo Me vean Joss Daniels Por parte de Rayman Así como tan solo Este joven talento Jaco Junior Inicia con este juego De cuerdas Ahí lo está recibiendo Con ese raquetazo Una vez más Ahí vemos como Resortea Utiliza las cuerdas A su favor Utilizando Con ese enganche Ve nomás Como lo acaba de esquivar Lo sorprende Con esas tijeras Sacando del cuadrilátero Al parecer Está amenazando Con volar Está pidiendo permiso Y sale entre La segunda y tercera Alcanzas Entre segunda y tercera Este que es Jaco Sobre la humanidad De Rayman Y cuidadito Que viene Este que es Cannon Se impulsa Entre la segunda Y la tercera cuerdas Cuidadito Que lo sorprenden Ahí entre las cuerdas Y viene de Raygo ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Wow! ¡Wow! Lo que va a pasar Este de Raygo Y aquí Esto ¿Qué es lo que continúa? Porque ya se incorpora Un gallo 1-2 Y esto Se ha acabado La primera caída Para el bando de Sonora Mira nomás Mira nomás Mira nomás Lo que está pasando El morcillo Sonora Es el que se lleva La victoria De esta misma noche Directamente En la arena Guajara Vemos como se llama La victoria De la primera caída Porque faltan Dos caídas más En esta lucha Y aquí comenta Llamas Javi Dice Me encanta Me fascina Como lucha Eso medieval Eres el mejor Con mi palabra Que le metí Ah caray Pues si, si, si Dejando en claro Leyendo los comentarios No voy a pasar Lo de hace Lo de hace Un poquito Un ratito Ahí me trabé poquito Pero así es como tan solo Continuamos con esta segunda caída Estamos viendo Como medieval 3 Estamos viendo Nova Perdón Que está llegando Con todo Hacia el mismo gallo Así este Este gallo Lo que Ahora si que Otro Otro Gran talento De aquí Tapatío Y cuidadito Que le aplican Esas tijeras Y amenaza Con volar también Parece que estos Estos muchachos Vienen muy Muy voladores El día de hoy Oye este Nova Yo recuerdo a Nova Que se enfrentó En muchas ocasiones Con el luchador Elemental Elemental Es el que lo comentaba En momentos anteriores Se enfrentó Muchos manos a mano Una gran rivalidad Que tuvo con Elemental El mismo Nova Pero vamos a ver Como Cannon Recibe con ese requetazo Al mismo traigo El estilo Strong Style Está presente En esta noche Y vamos a ver Como el que lucha Por tus sueños Acaba de rival Al mismo Cannon Y Cannon Ahora si Se van a poner Ahora si Bien guapitos Ahora si Para darse El Toma y Daka Con los raquetazos Así es como tan solo Está iniciando Con esos raquetazos Draego Le está dando a entender Que él es Duro como una roca Le acaba de regresar El raquetazo Lo acaba de derribar Al mismo Cannon Continúan los raquetazos Tan solo Retrocesa un poco Para tomar impulso Darle con ese raquetazo Está raqueteando Está golpeando A todos los sonorenses A los de Hermosillo Sonora Así es como tan solo Los luchadores De aquí De Guadalajara Jalisco Están respondiendo Bastante bien Y el caos Se está desatando Abajo del cuadrilátero Así ya Respondió Respondió El talento de Guadalajara No este gallo Vemos por todos lados Entre las gradas Entre las mismas sillas Arriba del mismo rin Este gallo Como lo lleva Ahí en unas gradas La cámara Creo que se ha vuelto loca No se para donde voltear Y ya vemos como Ya dio un giro De 360 grados Y siguen con los raquetazos Este gallo Sobre este Yaco Junior Una barrera trifulca La que estamos viendo Mientras tanto Al media bala Está siendo contraatacado Con esos tres luchadores Que se encuentran Dentro del cuadrilátero Tremendo raquetazo Que lo acaba de impactar Al mismo gallo La persecución Que ha llevado Yaco Junior Alrededor del cuadrilátero El castigo Que hace lastimar Con exageración Que acabo de ver Vamos a ver Inmediatamente Como Rayman Patada Que le acaba de dar Al mismo Cannon Y hay que recordar Que los aficionados Siguen al mismo Rayman Porque Rayman Le gusta Le encanta Jugarse raquetazos Es el hombre Que sabe aguantar Un poco más En los raquetazos Así es Esos también Los raquetazos De este Rayman Que no son Nada blanditos Y ahora le tocó Sufrir A este que es Cannon Así estamos viendo Como tan solo Lo está retando Raquetazos Mi buen Alberto Ahí le está dando Con todo Se lo está regresando Ahí estamos viendo Como por los pasillos De la arena Le está dando Tremendos raquetazos Y así es como tan solo El gallo también Le está haciendo segunda Lo están teniendo Como pelota de ping pong Toma y daca De un lado al otro Oye pero parece Que los referis Venieron nada más De visita No se ve Ningún referis Que interponga Ley Que interponga Ahora sí que La paz Ahí nomás los mismos Paseados por toda la arena A este que es el Rubián O el mismo Porque este Este que es Rayman Le sigue dando A este muchacho Y parece que No se puede incorporar No se puede levantar Del mismo dolor De los raquetazos Este que es Canon No vamos a ver Si no le revienta Ahora sí que El mismo pecho Sí creo que sí Creo que estamos viendo Que ahora sí Va el mismo Rayman Sigue cometiendo La mejor error Para estos luchadores Poniendo una paliza Con los raquetazos Y qué más Vamos a ver Inmediatamente Ahora sí El mismo Rayman Va a volver a castigar Al mismo Canon También macabre En esta lucha Y qué más Vuelven a castigarlo Están contraatacando Estos contrabando Para el mismo Canon Así es como tan solo Continuamos con esta lucha Me van Jostanels Así es como tan solo Estamos viendo Que lo está llevando Con esa juega de cuerdas Macabre Hacia el mismo Canon Lo está recibiendo Lo acaba de depositar En el centro del cuadrilátero Lo está sorprendido Con esta variante Al estilo de cangrejo Esto está pintando Esto está pintando Pero muy mal Para los muchachos De Sonora Que están llegando aquí A Guadalajara Están siendo totalmente Triturados Los están golpeando Les están dando Una tremenda paliza Y cuidadito Que acá Rayman Sigue acá en el esquinero Sobre este medieval Sobre este Este Novar Sobre todos Estando Esos tremendos raquetazos Ya raquetearon Y ahora sigue Con los demás No ya agarró Porte Ahora sí que Parejo le dice Acumódate bien la máscara Y quítate eso Que te has puesto De chaleco De camisa Porque te voy a dar Tremenda raquetiza Así es Así es Mi estimado Alberto Ve nomás Como tan solo Novar Le está dando raquetazos Le está dando Toma y daca Toma y daca Toma y daca Esto es brutal Así es como tan solo Ni uno se detiene El primero en detenerse Fue Novar El mismo Rayman Lo acaba de derribar Así es como tan solo Esta lucha Se está yendo Hacia algo Más personal No lo sé ¿Tú qué opinas José Daniels? Creo que esto Ha llegado a lo más personal Le ha arrebatado la máscara Al mismo Cannon Una falta de respeto Los aficionados Al parecer Hemos visto Como están con el mismo Rayman Vuelven a golpear A Jaco Jr Creo que después De lo sucedido De la primera caída Esto Acaba de ser Totalmente un suspenso Un suspenso Ya lo mencionas Y ahora viene Viene este que es Macabre Ahora sí que Creo que este Este Jaco Jr Es el más El más Ahora sí que Se puede decir que El más novato El más joven De todos De todos esos Y ahora sí que Le están dando Una sopa De su propio chocolate Poniendo Una tremenda Tunda A ver qué es lo que trae Y a ver si aguanta ¿No? Poniéndolo En los estelares Y con los más grandes ¿No? Así que Aquí sigue Sigue Rayman ¿No? Un Cannon que estaba Tratando de tomar aire Pero aquí viene Rayman Y le dice Aquí Seguimos luchando Papi Así es de que Sube también Morín Mi Jaco Jr Sí Estamos viendo Cómo Lleva la Tremenda Trifulca Vemos la desesperación De estos luchadores Y ahora hemos visto Que Jaco Jr Se ha quedado solo Le están lloviendo Patadas Patadas El mismo Traigo Para Jaco Jr Y hemos visto Que los Meros capitanes De esta lucha Ahora se han adueñado Se llevan Esta victoria De esta lucha Rayman Traigo Gallo Y el mismo Macabre Haciendo Todos los líderes En diferentes facciones Un Rayman Rey de los Palenques Un Un gallo Ahora sí Rey del Palenque Rayman El líder de la legión Macabre El líder de la nueva fe Y un Traigo Que El de los más guapos No sé cómo Se autonombró Aquí Se unieron por primera vez Y se llevaron La victoria a casa Sí, sí, sí Vemos cómo Macabre Se está hazañando Esa hazaña Con el mismo Cannon Pero Rayman Duele con ese raquetazo Al mismo Cannon Creo que estamos viendo Pues la visita La bienvenida A estos luchadores Que están llegando Desde afuera Y vamos a ver Inmediatamente Que no han respondido A los castigos En esta segunda caída Pero vamos a ver Inmediatamente A ver qué va a suceder Mientras tanto Ahí lanzan al mismo Rayman Lanzan por encima De la tercera cuadra Al mismo Rayman Lo retienen con ese manotazo El mismo Cannon También saca Al mismo Macabre Ha sacado A dos hombres Del mismo lugar Qué patada Lo que patada Que lo detiene Lo lleva ahora sí Con tremendo Espaules planas Patadas Que cometió el error El mismo Rayman Para el mismo Macabre Vemos Hacia el mismo Draego Tremendas pinzas De Jaco Jr Creo que estamos viendo Diferentes ángulos Imágenes Hélice del mismo Cannon Del mismo Draego Así es como ya mencionaste Esa hélice O volantín De Cannon Como es conocido Aquí viene Entra el gallo Al desquite Y cuidadito Con esas patadas En cascada Sobre este que es el gallo Y vemos Cómo se incorpora Como si fuera Un elástico Sí Se está incorporando Este hombre Creo que el mismo Cannon Se va a ganar El respeto En esta lucha Hemos visto La continuación De esta lucha Muy impresionante Vamos a ver Cómo Cannon Se está ganando El respeto De los aficionados Después de lo que acabamos de ver La agilidad y habilidad Que se está cargando Este hombre El profesionalismo De la lucha libre Y hoy va a enfrentar Al mismo Rayman Hay que recordar Que Rayman No es un hombre Muy fácil Trae una dinastía Como la de Linares Y vamos a ver El primer raquetazo Que está impactando Cannon Al mismo Rayman Y le dice a Macarena Muchachito Pégame un raquetazo Parte de la legión Así se le dice Ahora sigo yo Tírame mi raquetazo Porque seguimos Y entra El mismo Draego Y falta ahora sí Que el gallo Ahora sí Tíranos a todos Y llega el gallo Y se incorpora Y dice Ahora sí Tírale Dice no 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 muchachito Seguimos nosotros Sí sí Ahora sí Creo que Inmediatamente Siguen golpeándose Con raquetazos Rayman en contra El Mojaco Jr Lo derriba ahí Creo que Hemos visto ahora sí Que cada quien Ha agarrado a su hombre Parece una cantina Esto Pero ahora sí Vemos como Jaco Jr Está llevándose La peor lucha Porque está siendo golpeado Por el mismo Rayman Mientras tanto Cannon Está amagando Al mismo gallo Allí entre los pasillos De la arena Lo va a cargar Se resiste El mismo gallo Y qué raquetazo Que lo acaba de impactar El mismo Rayman Nova también Allí Al mismo Draego Creo que ya no sé Para dónde voltear Reacciones por todos lados Y este No va Quiere irse Quiere irse Por el mismo El mismo Este El gallo Perdón Este Que es Cano Le da tremendo raquetazos Parece que a este Le gustan los raquetazos A este que es Cano Raquetazos con Rayman Raquetazos con Macabre Con el gallo No haya Para dónde Tirarle de raquetazos Y aquí viene Nuevamente Este que es Rayman A tirarse De raquetazos Vamos a ver Vamos a escuchar Qué tal suenan Estos tremendos raquetazos Señores Así es de que Continuamos Con más de las acciones Porque esto Aún continúa Y este gallo Dice A mí no va a hacer nada Papá Así es de que Tírame un raquetazo más Te doy permiso Porque yo Te voy a dar Que hasta le vas a salir llorando Oye me he emocionado tanto Después de lo sucedido La trifulca No va a estar retando mucho a Rayman Le suelta ese raquetazo Quiere probar un poquito De esa mano Tan pesada que tiene El mismo Rayman Lo vuelve a raquetear duramente Toma y daca Toma y daca Los aficionados Le están diciendo Que no lo haga Pero Nova Es un luchador Que se ha consolidado En Hermosillo Sonora Excelente luchador Se está poniendo como Una barda El mismo Nova Tratando de De aguantar Todos los raquetazos El mismo Rayman Y vamos a ver Ahora si Lo vuelve a golpear Al mismo Rayman Rayman acaba de pegar Toma y daca Toma y daca Esto ha llegado más Esto parece personal Esto ya se brascó Ya es un pique directo Vamos a ver si esto No trae consecuencias Y ahora si Pudieran salir Algunos retos No porque Raquetazos Tras raquetazos Toma y daca Como ya lo mencionas Y esto ya se salió de control Ya llega Macabre Y dice Espérate Espérate Tranquilo Compadre Tranquilo Espérate Aguántate un ratito Y creo que si Ahora también con Medieval Creo que así Aquí se están cazando Hay que recordar Que el ganador Del raquetazo Fue Lunati Fly Este año En Guadalajara En la arena Roberto Paz Y vemos como Al mismo Macabre Sigue raquetando Al mismo Medieval Y ahora Draigo Está tratando De llevar con el mismo Cannon Todos están tratando De raquetear Parece que le tocó En la misma cara Vemos como Cannon Tiene un poquito lastimado En su En el pecho izquierdo Está totalmente lastimado Y rosado Después de los raquetazos Que se daba Con el mismo Rayman Y el mismo Draigo Está tratando de levantar Busca resorteando Entre las cuerdas Al mismo Cannon Lo lleva ahí Patadas en cascada Para el mismo Draigo Cuidadito Que ya lo saca Del mismo Riena Este que es Este Draigo Pero se incorpora nuevamente Regresa con esas patadas Y parece que lo va a llevar Así lo incorpora Lo levanta Y lo clavan en el Riena Así con ese poderoso castigo Y vamos En contra de tres Uno, dos Y eso solamente Queda en un segundo y medio Se ha aprendido La energía En esta lucha Y quedamos con Meno y medio Vemos ahora Si busca las espaldas planas Nova parece que Buscaba las espaldas planas El refri lo da Como que no es Espaldas planas El mismo Rayman Ha intervenido En esta lucha Rayman está buscando Nova Creo que está buscando Los raquetazos El Rayman Es uno de los que le canta Los mismos raquetazos El hombre que Trae la mano Más pesada Ya ha sido Rey de raquetazo En Guajara Jalisco En su momento Y vamos a ver Como lo derriba Al mismo Nova Tendido en el suelo Al mismo Nova Torniquete Enfrascada De Guajara Tremenda Filomena Que los conectaron Van a volar El mismo Nova Y el mismo Cannon Se va a llevar Con ese Tremendo tope Cuidado Cuidadito Ahí que paso Parece que Hubo un pequeño accidente O no se que Lo que paso Pero aquí Seguimos las acciones Arriba del ring Y este Rayman Que ya quiere acabar Con este medieval Con este Cannon Con este Nova Y se lo va a llevar Al juego de curas Con esa casita Oye parece que Los nuestros Se han llevado Esta tercera caída De esta lucha Hubo un poquito De accidente Con el mismo Cannon Ya hay atención médica Ya se encuentran con él Debajo de Guayelate Nos están informando Que se encuentra bien Creo que Se han percatado Muchos luchadores Después de lo sucedido Y vamos a ver Inmediatamente Si hay reacciones Y aclaraciones Después de lo sucedido Con los luchadores Llegados los visitantes De Morcillo Sonoras Y los locales Los nuestros Se llevan la victoria De esta tercera caída Así es que Creo que el talento Creo que el talento Tapatío Demostrando porque Están hechos en Guadalajara Porque son de Jalisco Así que Llevándose la victoria Dejándola aquí En casa Sobre los de Hermosillo Sonora Creo que si Ahí vemos inmediatamente Ahora si Cannon Se ha incorporado Se está incorporando Muy bien en esta lucha Parece que Los van a llevar Directamente a vestidores Y estamos a punto De escuchar Algunas reacciones Sobre esta lucha Vamos a Está pidiendo micrófono El mismo Macabre Vamos a escuchar Un poquito Las palabras de Macabre Los accidentes Pasan del ring Nosotros Estamos Para esto Y mucho más No No hay por tenerlo Es porque Los accidentes Pasan Y pasan cuando Tienes una lucha duda Y Hay que reconocer Que ustedes Se rejaron Y la verdad Les pusieron huevos Ustedes 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 aquí En ese mundo Tienen un regreso Y no No hay que decir Que no Es un regreso Es un regreso Que se rejó Y los accidentes Pasan No hay ningún Pega con eso Sigan adelante Porque aquí Aquí tienen su casa Sigan Primero que nada Buenas noches Guadalajara Y que nada Uno no Quisar con ustedes Cuatro Venimos A enfrentarnos Con grandes luchadores Con grandes de otro nivel Y eso A esto venimos A ganarnos Este respeto No es que nada En ustedes Sigan a esta gente Que sintió Hoy en esta noche Sigan Sigan Te voy a decir Una cosa En Guadalajara Existen los cabrones Y estos cuatro cabrones Se rompen la madre Por cualquier luchador Que venga de fuera Guadalajara Es la pasta No hay madre de campeones ¿Les tope a ustedes? ¿Por qué? Porque con chingente Estos cuatro cabrones ¡Van a salir A hacer una partida De su madre! No, 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 no. 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 No, 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 no.